Uniendo esfuerzos para fortalecer la fuerza policial, la presidenta municipal Norma Bustamante recibió un donativo de 15 tabletas electrónicas por parte de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mexicali, Canaco, para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Agradezco a Canaco Mexicali y a su presidente José Antonio Villa por este donativo de tabletas electrónicas, las cuales serán asignadas a la unidad de comercio, al igual que también podrán darle una mayor vigilancia a las víctimas de violencia intrafamiliar, manifestó la primera edil. No entendemos la vida de otra forma, todos juntos, y no es fácil, no es fácil establecer comunicación, los gobiernos de pronto parece como que nos alicinamos, así que uno tiene que repartir el tiempo en el territorio y en el escritor, porque ahí también se acumulan los cientos y miles de problemas, y aunque uno siempre dice más territorio, menos escritorio, menos escritorio, entonces se van haciendo como brechas en comunicación, como en la familia, como en los amores, ¿a poco no? ¿Cuál es el principal problema de las relaciones? Padres, hijos, marido y mujer y todo, comunicación. De pronto uno cree que dijo y se va haciendo eso. Al gobierno les pasa lo mismo. Por eso nosotros nos acercamos, pero siempre hay como lagunas. Por eso festejo, celebro y me congratulo de que Antonio Villa sea el titular de Cataluña, porque para él la comunicación es fundamental. Y nos dice, y esto, y también lo que dijo usted, Antonio, de que él siempre dice la verdad, si robaron, robaron. Le preguntan a la prensa y robaron, y lo que pasó, pasó. En ese sentido informó que esta entrega forma parte de un anteproyecto de la Policía Municipal que se presentará la próxima semana, el cual consiste en migrar de la bitácora escrita a la digital, con la que se tendrá un mayor control y supervisión. Esto lo subrayó el director de dicha corporación policial en esta ciudad, Pedro Ariel Mendíbil. ...año de retos. De los retos en que la Dirección de Seguridad Pública Municipal no pudo contener en el 2023. Es correcto, bajamos inéditamente los homicidios violentos en un 33%, algo históricamente, desde que se lleva este registro. Pudimos disminuir también otros delitos patrimoniales, como el robo a casa habitación, el robo con violencia, el robo sin violencia, y el robo de vínculo. Sin embargo, tenemos este gran compromiso, el robo a comercio. Por eso considero fundamental la posibilidad de tener esta reunión, más las mesas de trabajo que hemos acordado con el presidente Vigo y su consejo, para seguir trabajando de manera conjunta por la seguridad que necesitan nuestro valle y nuestra ciudad. Indudablemente que esta Cámara, una de las cámaras más importantes de la ciudad, una de las cámaras más numerosas, y que representa un factor importante en el crecimiento de Mexicali y de su valle, en el crecimiento porque es el pequeño comercio el que realmente vitaliza nuestras calles, y obviamente el que da sustento a las familias de Mexicali. Por su parte, el presidente de Canaco Mexicali, José Antonio Villa, refrendó su compromiso con el gobierno municipal, encabezado por Norma Bustamante, para reforzar la seguridad en los comercios. Es este, el tratar de hacer una innovación mediante la implementación de tecnología, pero nosotros les decíamos que no queríamos ser nada más críticos de la situación, sino que queríamos ofrecer también, hacer equipo con ellos, y por eso es que estamos el día de hoy haciendo la donación, porque queremos colaborar también en bajar esos índices, pues nada más que darnos a ver qué es lo que va a hacer el ayuntamiento en este caso. ¿Hay un giro que ha sido el más afectado en este repunte del año pasado? Más que un giro, es un sector, es el sector de autoservicios, las tiendas de autoservicios son las que son los clientes predilectos, prácticamente por la fruntitud de lo que pueden hacer y el acto del autor. Cabe mencionar que al evento estuvieron presentes los regidores José Manuel Martínez, Trinidad Castillo, Ismael Rodríguez, el director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Pedro Ariel Mendíbil, así como elementos de la Policía Municipal y afiliados a la Cámara Nacional de Comercio Canaco Mexicali. Informa desde el Cabildo de esta ciudad capital para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés.